Mi gabe, mi gabe, sabe hacer todo eso, mi mamá se pone una uña, vea. ¿Está feo que te he hecho así? Siempre me estás diciendo, está lindo, está lindo. Por lástima decía. Yo iba a fallar, ya no quiero todo. Mi mano es lo que me importa más. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo un video interesante. Como ustedes saben, estoy emprendiendo en mi negocio. Es de las uñas y por el día de hoy le voy a hacer a mi suegra que... Bueno, ya hace días me estaba diciendo, ¿cuándo me vas a hacer las uñas? No me haces las uñas a mí, así que le dije que hoy viniera para acá. Bueno, gentecita, mi gabe me invitó diciendo que quiere hacerme las uñas, pero mis uñas están pequeñas y si quieren hacerles un poquito más larguitas y voy a ver si sabe hacer como me gusta a mí. Tiene que escoger un modelo. Mira, por acá tengo algunos modelos. ¿Cuál le gusta? O también podemos ver en mi celular. Ay, mi hijita, pero con esas... ¡Larco! Te paras que lámpara nomás. ¿Cómo yo me voy a poder hacer eso en la casa? Pero yo también me pongo estas uñas así. Ahorita me saqué. Tienes razón. Pónense uñas largas. No puedes nada, ayúdame a hacer en la casa. No puedes nada, ayúdame a hacer en la casa. Yo quería pequeñita. Esto lo paras que lámpara, no sé. Ay, no, pues ya sí. Ya, mejor le voy a indicar uno a uno, ¿verdad? Que justo el Giovanni me estaba diciendo este, harále si es que quiere. Mira, estas son cortitas, mire, así en blanquito. A usted le va a quedar bueno. Ah, eso sí, ahí sí, ese me gusta. ¿Ya ese le gusta? Ese, porque ver con esto, está largo. Primero lo primero. Tenemos que preparar la uña. Uy, uy, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué te di, don Doris? Sí, pues yo trabajo trabajando, hijita, pues en campo. Ya me borré. Ay, perdón, perdón, que no sabía. Ya venga, 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 hágase más a casa. Vale, vamos a preparar primero la uña, luego le vamos a poner los tics y luego el acrílico. Se va a demorar un poquito. ¿Qué tanto demora, pues? No, dos horas y media siquiera. Ya estás caquiceta de llame de dormir, le da sueño. Ya aturba, nomás yo le hago ya cuando ya está, ya se despierta y va a ver el cambio de sus uñas. Esa es la primera vez que estoy haciendo mi suegra. Hay que sacarle las cutículas. ¿Qué se va a hacer? Es para... Ay, ay. Ay, ay, te quita las bonitas de mi dedo, ve cómo está lastimado. Ay, se ha asustado. Y bueno, amigos, ya le estoy limando la uña para poderle quitar el brillo y se adhiera más el acrílico. Ya le terminé de preparar la uña. Ahora sí, vamos a medir a todas las uñas y le vamos a pegar. Y luego sí, comenzamos con lo bueno, que es el acrílico. Yes! Oh, este va a quebrar. Ay, la gota que está ahí. Yo dije que después, en pequeñitos, ya estamos bien. Ah, no, pero doña Rosita, se corta. Eso no hay problema. Ah, sí, ya no, ya todavía sé. Sí, no hay hecho. Bueno, como gente, si te, primera vez voy a hacer, después no se nadaran, disculpan. No me hablaran tanto. Ay, yo dije, ¿qué estoy haciendo hacer, madre? Ay, car... ¿Qué lo duele? Madre, vete, es para que me quede largo, suelta, 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 y dije, ve, si no se me quiere dejar. No, eso no le va a quedar así. Ya le cortamos. Ay, me pone nerviosa, doña Rosita. No, voy a secármelo, porque me secará el calor. Ok, pues, gente, casi me va a dejar. Algo anda mal. Pero dice, una se pega así, si le va a durar full. ¿De qué? ¿Qué saben cómo es esto? ¡Estoy agarrando señal, carnal! Ahora, si ya están puestos los tics, les vamos a cortar, a ver, ¿de qué porte quiere? A ver, usted me lo va diciendo. ¿Ahí? No. ¿Más corto? Ahí. Más cortito, amigos, para poder hacer las actividades de casa, ¿sí o no? No, no, no me des todo. Igual se lima un poquito más. Sí se lima. Ay, ay, pero verdad. Ya no es poco. Vamos por el limado, y luego, así viene lo bueno. Yes! Sí se demora, amigos, full. Bueno, cuando se hace bien, Chito, sí se demora. Yo le voy a dejar unas uñas impecables, verdad. ¿Usted confía en mí? No, pues, mi hija, que me hace mucho doler. Pero no, ahí no duele. Bueno, tal vez es por primera vez, tal vez, que está doliendo, amigos. Bueno, amigos, ya le terminé de limarle y ponerle las uñas, así que le vamos a poner un primer. Es para que se adhiera el acrílico. Uy, Diosita, qué huele tanto, mi hijita. Por qué mal, me sale intoxicada yo aquí. Sí, eso huele así. Yo ya me he acostumbrado también. Estoy temblando un poco. Usted me va a poner nervioso, doña. Ay, sí, lo voy a sacar mal. Ay, no, no, ahí sí nos sacaron el feo, voy a quedar mi uña, sí. No, no es broma, nomás. Mi suegra ya se durvió. Ya, doña, ahora sí voy a guardar estos. ¿Y es cuesto, decía? No, todavía falta. Uy, tú qué demores. Amigos, vamos a limar. Doña Rosita ya está un poco impaciente. Ay, mi hijita. Ay, oye, ¿qué haces? ¿Cómo se le hizo un laquich? Tenga paciente. Ya, ve tan feliz. Doña Rosita ha sido delicada, por eso es que todo le duele. Así es, jencita. Estoy todavía ya primera vez. Toda primera vez duele. Yo que doña Rosita. Golosa. Tanto que limos ya pasó las botas sacando vueltas las uñas. No, no, es que aquí no tiene que quedar no eso. Miren, ahí ya está casi. Un poquito más. Ya terminé, le estoy haciendo poner un exfoliante para que se haga suavito las manos y ponerle el brillo, dibujarle un francés y ya. ¿Y qué hago de aquí? Déjense. ¿Vas a un trigo? No. Sí, doña Rosita. Con todito eso que le saca en la huella. Ah, ya. Y amigos, nos estamos pegando un cafecito también, porque a doña Rosita ya le dio hambre. Amigos, no sé por qué, pero a doña Rosita todo el tiempo estaba quejándose. No sé si le dolió la verdad, pero me hacía temblar y me hacía sudar. No sé por qué, pero primera vez que me hacía sudar. Ahora le estoy haciendo de French. Amigos, miren, ya estamos terminando. Aquí le estoy poniendo unos toquecitos finales de la tela araña. ¿Sí le está gustando, doña Rosita? ¿Qué es esa tela araña que dices? Esa araña es que anda ahí sin pared. Es mi esponja. No, no, doña Rosita. Es para que es... Que se quede más bonito. ¿Le gusta o no le gusta? Ay, por tanto que demoras, Dios bendito. Amigos, pero ya mismo acabamos. Ya espera un ratito. Ya, mete aquí, mete aquí. Ya, solo le pongo el brillo ahorita y ya acabamos. Recién estoy aprendiendo y bueno, cada día estoy perfeccionando más y... Y eso que me demore menos, como usted me hace demorar más, no saben, pedir unos diseños más extravagantes. Ah, tenés razón. Por eso es que tanto tenemos... Ay, Dios, yo ya quiero irme a la casa. Ya, 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 esperemos un ratito. ¿Qué está haciendo? Es brillo, es ya para que brille, como usted. Uy, sí, claro. Muy lento esa actúa. Apura, apura, así como. Tienes que hacer rapidito, le girito, sabe mi abuelito. Para que te den los grietes rápidos, para que te vengan harto. Es que... Sí, doña Rosita, sí estoy haciendo más rápido. Es que sí... Si le hago más rápido, le hago más feo y no quiero que le quede así. Ay, Diosita. Ya, ahí te gustaste, niña, tu mano ahí. No, ya sé qué sé. Ya, ahora sí, hemos terminado, doña Rosita. Qué bestia. Que sí le gustó, mira, ahí sí está brillando, ¿vea? Ahí es el toque final, ¿no? Usted decía, ya se desesperaba, decía, ya está. Ya terminaste que me quedara así, porque no estaba así, como que estaban ahí en el foco. Deja ver, mami, ¿cómo te ha dejado? ¿Y tú? Ya acabamos. Estaba aquí en la oficina, ¿qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué ha dejado? Ve, pero lo que dices tú que mi Gabi, mi Gabi, sabe hacer todo eso y mi mamá se pone la uña. Ve, ¿qué tal está? Mami, pero está feo que te he hecho así. Está feo que te he hecho así. ¿Cómo sabes hacer así? Yo decía que me decían un poquito más pequeños, talado. No sé yo, ese no me da por amar borrego. Bueno, ese sí tienes razón, mamita. De más, no eres tu novio, ve. Yo digo, dame así, no más pequeñito. Nada, no es bueno. ¿Pero por qué no dices pequeñitos? Yo, ¿qué te estás teniendo mano ahí así? No, yo, mamá. Ay, pero sí. A mí sí me gusta. Mira, ¿cómo vuelto a pasar a ver los animales, mami, así, amar borrego y coge los pacos? A dos horas, a usted, a usted me decías, vamos, vamos. Pero, mamá, pero yo te dije, mamá, que es de la cortita para grabar solo un video para ti, para la gente. ¿Cómo vas a hacer así? Mira, el tafismo así. El tafismo así. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, mamá, pero tranquilo, mamá. ¿Cómo vas a hacer? Ya, ya, ya pasó. Ya está ya. Ya, usted te estira más borrón. No, usted me sea esmante. Maravil, hermano, soy yo. No voy a hacer nada, yo no quiero. Maravil, hermano, soy yo. No voy a hacer nada, yo no quiero. Como que, gaby, gaby, gaby. Pero, mira cómo está... Pero, sí, está bonito, yo bonito. Está brillando y largo. Mamá, no como el corte un pedacito así. No, no. No. Déjeme ver, doña Rosita. Mira, está lindo, ¿sí? No, si lo has hecho grande. La impresiona, amiga. Aquí has dejado una bola, no has limado bien. Yo quería más cortitos de su... Sí, sí, para ella, para ella un poquito más cómplica. Ni a ella no has cumplido, como has dicho. Ni a ella no has cumplido, como has dicho. ¿Qué es eso? Ya, lo mejor, saca, saca, mejor. Mami, yo un rato subí, no sé. Sí, sí, yo más mejor tengo otro, no a mí, que sabes más. ¿Qué, tú a mí, que sabes más mejor, mami? Claro, eso es corto. Yo cuando digo, también, haciendo así más cortito, y es más cortito, así más cortito. Eso es lo mejor, sí. Claro, con gaby, está comenzando, todavía. Estás recién aprendiendo, con su aprendimiento. Pero es, Chobani, primera vez que me dices esto así, siempre me estás diciendo, está lindo, está lindo tu sueño. Es que por lástima decía. Por lástima decía. Por lástima. No, no, ya, ya, ya. Mejor, este. Corta, saca, saca mejor. Antes que nada, yo ya por ahí. ¿Sácale? Sacale, 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 rápido, ya por ahí terminara. Claro, también sacan. Pero ¿cómo le venieran de hacerle entonces? ¿Pero cómo se le merían? ¿Ya terminaste el video o no terminaste el video? No, ya no, grande, pues ya. Ya, en verdad, me voy. Y además ni tengo la acetona para sacarlo. Ya, pues, rapidito. Mami, yo cómo hace. Cuando tú dices que ya cuando iba creciendo, el coño va saliendo, si no se vamos a montar un serio estudiosito bajarla la vamos a ver si me gusta y por que estas llorando gaviando? aqui los dos me vienen a atacar no se que te pasa Giovanni es por que esta atacando? mi mami mira pero no lo dice que esta feo a mi si me gusta y si mira la foto asi mismo esta asi mismo esta mi mami no se que crees tu asi yo no queria muy largo, yo dije mas cortito y quedé haciendo ya asi su, ah mira me voy a la casa todo el video me esta diciendo al cien y voy a subir ese video primero que en dia vi por ganar a hacer alguien que me conecta que no me digan antes yo creo que tu me estabas apoyando aqui esta feo esta feo yo lo hice tan bonito y tanto pacioso y mami lo que me importa mas y mami lo que me importa mas y mami lo que me importa mas gavita no llores mira que te lo dicen para que mejores la traicion amigo y tu tambien amiguita y yo pense que tu tambien que a ti si te gustaba tambien tu me gustaba pero si me has dejado aqui un poquito pues gavita ya vayase ya lo quiero todo ya vayase vayase ya vayase dice que quiere pedir disculpas ya vayase ya te lo voy a decir ya mami no te lo voy a decir ahora mami no te lo voy a decir mira hay una camara arriba mira mira la camara todo el momento estaba grabando asi de tipo no te di cuenta Pero acá también, mira, debajo de tus cositas están abajo, está, mira, tu otra cámara. Y la soma, y tú estás aquí, ¿qué están viendo esas cositas? ¿Qué es esto, amor? ¿Qué es esto? Ay, preguntan. Nunca estoy preguntando. Ay, Giovanni, ya no estarás podiente bravo cuando yo te hago algo, verás. Ok, ya nada, ya estamos, mami. Y usted vaya a la cena también. No, pero ya me van haciendo los dos. ¿Por qué? Yo me hacen bromas tanto, mía, Diego. Tanto también. Pero no, igual quedó lindo, pero la gente, mire, mire. Así que, mami, ¿cuánto le das la luna al 10? Ya, la pena, la neta, la neta. ¿Tú primero vez? ¿Cuándo estás, 10? ¿Tu primera vez? Ponga así, doña Rosita, para la foto. Ay, Dios. Así, bajadito, bajadito. La gente ahí está ahí, ayúdose los toques finales. ¿Cómo te sientes de haber dicho esas palabras feas? Es que cada rato doña Rosita me decía, ya, ya, o es verdad, doña Rosita, que estaba... No, ya, ya, es, Giovanni, es un... Decía, ya, o yo así le hacía contando, hasta que me empecé a sudar, me empecé a poder... Un poquito mejor me saqué la chompa ahí. Ya, ya, perdona, perdona, perdona. Pero igual, salió chéver las bromas. Aquí te dejamos una fotito de cómo queda el video. Gente, nos vemos en otro video. Chao, dile, Gaby. Chao, viejo. Chao, chao, llorona.